Hola, hola a todos, me llamo Derny Sorubé, tengo 23 años, soy de la ciudad de Encarnación, me dedico a cantar y a escutar la guitarra desde los 14 años. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes mi arte, mi canto y de formar parte de este gran emprendimiento llamado Casa Talentos, conducido por la señorita Andrea Ogarriza. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primeras, un verano eterno me enamoró. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió tan bien. Puede que pase un año más una vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, no, oh, no. Te esperaré porque el amor es más fuerte.